Hemos terminado el proceso de análisis en el marco de la mesa de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia de la Información Meteorológica que ha emitido el Instituto Meteorológico Nacional referente a las condiciones o a los escenarios climáticos que podríamos tener para la noche de hoy, madrugada y primeras horas del día de mañana con condiciones lluviosas para la zona del Caribe, el Caribe Norte y la zona norte de nuestro país que podría eventualmente tener niveles de precipitación importantes durante la noche y madrugada Es importante mencionar que a esta hora se mantienen 606 personas en 14 albergues distribuidos entre Turrialba, Zarapiquí, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca Adicionalmente estamos trabajando como sistema nacional en la activación de los comités municipales de emergencia el trabajo con las instituciones de primera respuesta en la evaluación de zonas de riesgo y la verificación de la necesidad de evacuación de población de esas zonas de riesgo dado que en primera instancia la prioridad es salvaguardar la integridad física de las personas trabajando en temas de asistencia humanitaria hacia la población que se está viendo afectada directamente y en concordancia con el trabajo que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y algunas otras instituciones, los gobiernos locales de las comunidades que han sido afectadas lo que es tratar de rehabilitar algunos pasos sobre todo en rutas primarias, en rutas nacionales y en rutas secundarias para poder accesar comunidades que podrían estar o presentar problemas de incomunicación Adicional a esto, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene su operación permanente durante todo el fin de semana, dando seguimiento a la información meteorológica dando seguimiento al trabajo de los comités municipales de emergencia dando seguimiento a las acciones de las instituciones en el campo La Comisión Nacional de Emergencia recuerda el estado de alerta roja que rige para los cantones de Talamanca, Limón, Matina, Sarapiquí y Turrialba el estado de alerta naranja para el resto del Caribe y para la zona norte de nuestro país el estado de alerta amarilla para el Valle Central y la alerta verde para el litoral del Pacífico Recordar a las personas que habitan en las zonas bajo alerta naranja y bajo alerta roja que debido a las precipitaciones importantes que podríamos tener durante la noche de hoy y la madrugada sobre todo si vive cerca de cauces, derribos o de quebradas que puedan crecer de manera repentina o cerca de taludes o paredones como les conocemos popularmente que producto de la saturación de los suelos puedan deslizarse tomar las precauciones del caso, seguir las recomendaciones de las instituciones que hanno зав cugoских meses para no tenderno mas de San Juan Martín el agosto la Universidad de Irac forget lại